¿Sabías que Messi, Cristiano y otros jugadores no pueden pisar el escudo del equipo contrario? Y es que así como lo escuchas, en este video Cristiano Ronaldo evitó pisar el escudo del Atlético de Madrid A pesar de que este club tiene a la mayoría de personas que son haters del bicho Otro de ellos es Vinicius que tuvo que hasta saltar por encima del escudo con tal de ni siquiera pisarlo por casualidad Marcelo pisó el escudo casualmente pero al darse cuenta optó como si hubiera pisado un BV de 3 meses Luis Suárez hasta casi se tropieza con tal de no pisar el escudo del Manchester City Pero, ¿cuál es el motivo por el cual ninguno de estos futbolistas quiere pisar el escudo? Si no existe ninguna regla o falta que impida hacerlo Y es que algunos lo hacen porque piensan que les traerá mala suerte Lo hacen por respeto al fútbol Pero, también existen jugadores que no les importa absolutamente nada Como el caso de Messi, que pateó la camiseta de México Algunos dicen que fue casual pero otros que lo hizo a propósito Porque le tiene cierta envidia a los mexicanos ¿Y tú crees que Messi lo hizo a propósito o de casualidad?